Buena esa Jimmy, bienvenido. Pero si nunca ha estado más presente en WWE, Jake, que desde que está al lado de Roman Reigns. Nunca ha sido un tonto más útil en su vida. Jake Usso que hasta Roman Reigns lo tomó como trapero para que él le peleé las batallas a nombre del campeón universal. Cuántos eventos estelares había tenido en mano a mano Jake Usso antes de que estuviera al lado de Roman Reigns. Y Zero. Sí, además en los eventos en las cuales han tenido que proteger el pellejo a Roman Reigns. El siguiente combate está pautado para una caída. Presentando primero, acompañado por su hijo Dominic. Rey Mysterio. Rey Mysterio y Dameron tienen la mira puesta. Saben los campeonatos en pareja. Oye, ¿te imaginas? El primer equipo de padre e hijo de misión que conquistaría esos títulos. Eso puede pasar aquí esta noche, papá. Bueno, por ahora están simulares. Situaciones ambos. Esto es individual. ¡Ya venimos! Pero sí quieren secarse los campeonatos. Tienen razón. Padre e hijo. Este lunes, días antes de defender su campeonato de WWE en una amenaza triple, el todopoderoso debe sobrevivir a una colosal colisión. El guerrero escocés, Drew McIntyre, el todopoderoso campeón de WWE, Bobby Lashley, en mano a mano. Un enorme evento estelar. ¿Cuál superestrella tomará más impulso yendo a WrestleMania-Banglar? Y como el monstruo entre hombres. El tournament está contento con la presencia de Drew McIntyre. Retaliará. Royal B-Boy ese lunes a las 8 o 7 de centro. Solo en USA. Cambió la industria en ese momento. 27 de junio de 2002. Y las estrellas de las carreras de outdores van a la pista nuevamente. El domingo a las 3.30 este en FS1 y Max Bollett. Y para no variar, déjame decirlo, gol para Joe Cena. Oye, qué tremenda la pinta de Rey al estilo throwback, al estilo retro con su hijo. Recuerden, jamás hemos tenido un equipo compuesto por padre e hijo siendo campeones aquí en la historia de WWE. Y eso bien podría pasar en WrestleMania-Banglash cuando Rey Mysterio de América en frente tenga los campeones Ziggler y Robert Roode. Bueno, sería maravilloso para la carrera de Rey. Y para mí esto significaría una especie de paso de antorcha ya, ¿no? Digo yo, él lo ha anunciado muchas veces en nuestra previa, nos lo ha dicho. El deporte, la compañía de Robert Roode. En el domingo de Robert Roode, mitad de la pareja campeona de SmackDown, el panfarrón por excelencia a número uno, Jeff Ziggler. ¿Cómo te viste así, cabrera? El mejor de tus días. ¿Quién quiere lucir así? Hey, this is throwback SmackDown, baby. Sí, es SmackDown de Retro. Y there's no better two throwbacks than the Tony Dawgs right here, Jack. Not just throwbacks, though. We could be heroes in any era, you know that. But I'm talking to you, Dominic. Listen, Mysterio, Rey and I could go toe-to-toe all night long. You don't really belong here, right? De verdad, no perteneces aquí. Come on, at least some of the Kardashians got famous for something. You know what I mean? It's like, you're a legacy, you're a flounder. And this is Animal House. Now, do me a favor. You don't belong in this ring. This industry or this company, you're nothing but Ray Mysterio's little kid. Now, get the hell out of my ring, so men can handle their business. Are you going to cry? Oh, no. Beat it, Bobby. Beat it. Get out of my ring. Get down. Get down. Get down. Let me take care of them, Dad. I can take care of them. I can do it. He says to America, the king. He's crazy. He's crazy. What's he going to do? He just retains Damian and Mysterio to Ziegler. He's a fight. And that's going to be done immediately. Hey, you know the experience that Dove Ziegler has, Cabrero? Please, what happened to Dominic? He doesn't think. He's an opportunity for Dominic. He's looking good at Dove. Lo montó en la olla y mira cómo subió la llama. Mordió el anzuelo. Empujón va, empujón viene. No se deja intimidar para nada, Dominic. Oh, wow. Ofestado insultante para el hijo de Ray. La bufetada que no le ha dado al padre. De derecha en la cara. Para que aprende de repente. Y le sigue gritando en la cara a Ziegler, tú lo partenices aquí. Y le lanzará al costado. Vaya con el lazo Ziegler. Surdado y fue queso papa en la cara. este muchacho se ha entrenado muchísimo y cada vez se estrenan más con el padre quiere volar está en el filo del rey o lo derriba que aparatosamente afuera del rey si en astucia le lleva la delantera de espaldas contra el piso y casi no hay protección sigue el dominio por parte del siglo que devuelve el cuerpo del hombre que el interior del rey en peligro ya lo tiene listo a punto de caramelo cuidado con rey vamos a hacer vamos a hacer bueno obviamente hasta cierto todo yo puedo comprender la mentalidad de un siglo que considera que él sí ha sudado se ha matado aquí para que venga un niño que por ser hijo de remise y ya le están dando grandes oportunidades pero yo creo que la calidad que tiene como atleta dominic en realidad es además de nada es una producto del trabajo enorme el empeño enorme que ese muchacho le ha puesto a esta industria mira que es raro que estemos de acuerdo en algo pero tengo que decirlo dominic desde somersland del año pasado no ha dejado de impresionar me quiero que la oportunidad es maravillosa para él además es histórico padre hijo ahora que ganan los títulos de otra cosa ahora si fuera un tipo sin talento yo lo diría pero también tiene muchísimo talento brutal estrella de espaldas contra la mona para él sí aquí está quedando bien lento está bien lento talento como se lo está comiendo lo que pasa es que le lleva como siete cuadras de pierna y por eso lo pudo enredar bueno eso es un bueno que es el hombre con más experiencia en la lucha momento bien embarazoso para decirle que la maestría por parte de dos